Blay, ahora preparence para queden con la boca abierta. Pero antes de que pudiera poner el rap la temperatura empezó a descender un poco. Momo, esperen no sienten que está haciendo algo de frío? La mayoría regresó a ver a Todoroki y su familia los cuales negaron que estaban usando sus quirks. Shoto, recuerdan que el lobo nos quitó nuestro kirk por lo que no somos nosotros. En eso el portal de hielo se abriría del cual salió Balax el cual estaba con pocos rasguños. Balax, ya volví. Blay, maestro se encuentra, pero antes de que terminara la pregunta dos chicas mandaron a volar a Blay Kioca. Disculpa, ¿te encuentras bien? Nagant, ¿y qué son esos todos rasguños? Ambas sonaron preocupadas por el aspecto de Balax. Balax, a esto paso porque esta cosa me dio pelea dijo mostrando dentro de un cubo de hielo a un Omnitrix pero este tenía tentáculos Blay. Auch eso dolió, espere eso es lo que nos advir, otra vez no termino de decir algo porque sería mandado a volar por tres personas David. Este es el otro Omnitrix. May, ¿y qué se diferencia este bebé del otro? Melissa, ¿qué son estos tentáculos? Dijeron con emoción y duda. Balax, si ya les muestro pero primero, ¿qué iban a ver? Nagant, íbamos a ver a un alien con los poderes de un dios. Balax, se refieren a Alien X Kioca. ¿Lo conoces? Balax, si, es uno de los seres más fuertes del Omniverso, primero vamos a ver a Alien X, y de ahí vemos sobre este Omnitrix. Todos se sentaron, Nagant y Kioca se sentaron a un lado de Balax donde las heridas estaban cubiertas por hielo sanándose, mientras que Blay ponía un video por medio de la tableta. Debo detener el agua. Tengo que hacerlo y rápido. Alien X, aprobado. Detener el agua ha sido aprobado. Nethu, espera manipular la materia para volverla a su estado base. David, es como si manipulara el tiempo sin esfuerzo. Kaminari, si pero no se mueve. Melissa, debe estar discutiendo con las personalidades del alien. Balax, bien ahora que vieron un poco de su poder veamos el rap. ¡Suscríbete al canal! En el espacio y tiempo un poder crece, el puesto número 10 en el reloj ejerce, un ser con un poder trascendental, no hay nada de lo que no sea capaz. Luka, el puesto número 10. Déjame acordar. Así es en ese puesto que se hizo el corte en el anterior rap. Kioca, eso fue después de Goop. Nagant, sí sí ya nos dijeron que es ultrapoderoso, pero aún no veo algo que diga wow eso sí es ultrapoderoso. Mucho más que una transformación, por cada acto hay una decisión, que será puesta a discusión, entre el amor la rabia y la razón. Cada acción debe responder, al acuerdo de Serena, Billy Cousy, Ben, un dilema que podría ser eterno, tan solo por retegar a un simple acuerdo. Fu. Por cada acto hay una decisión, la cual es puesta a discusión por quienes integran a este alien. Nefu. Allí están las tres personalidades del alien. Toshinori. El joven Ben debe hacer que ambos estén de acuerdo para usar el poder de Alien X Gabriel. Eso ya lo dijimos, un poder así no es fácil de utilizar debía tener una restricción y así es. Enji. ¿Y cuánto demora su discusión? Blay. Pueden demorar minutos, horas, años, siglos. Cuando empezó a nombrar los dos primeros solo lo tomó normal pero cuando dijo los dos últimos se quedaron con la boca abierta sorprendidos. Mina. Espera. Espera estás diciendo que puede estar siglos convertido en ese alienígena. Nefu. Es una discusión con seres que solo demuestra una emoción, amor y rabia. Solo Ben es quien tiene más emociones e intenta hacer que ellos se pongan de acuerdo. Toshinori. Tanta discusión solo para un acuerdo. Aún así ha demostrado ser el alien más formado. Pero es un alto precio el que hay que pagar para todo el universo poder salvar. David. ¿El alienígena está más formado? Debe referirse que es el alien que todo lo puede hacer. Marinette. Espere. ¿A qué se refiere que todo el universo poder salvar? Balax. Eso lo veremos más adelante. Un poder más gigante que el cosmos. El resultado de X es igual a Ben más 2. Para ser un héroe a veces es esencial. Recurrir a un ser que sea celestial. Un poder más gigante que el cosmos. El resultado de X es igual a Ben más 2. Para ser un héroe a veces es esencial. Recurrir a un ser que sea celestial. Nino. Increíble. Un poder más grande que el cosmos. Luca. ¿Una fórmula matemática? Max. Debe referirse que X es alien X y el 2 son las dos personalidades más Ben. Kaminari. ¿Para ser un héroe a veces hay que recurrir a alguien celestial? Izuku. Debe referirse que como alien X es tan poderoso solo lo usa en casos extremos como la presa reconstruida en donde el agua pudo haber inundado la ciudad. Melissa. ¿Una pregunta acaso el Omnitrix también tiene por así decirlo elección aleatoria? Balax. Sí, el Omnitrix posee esa elección aleatoria. David. ¿Cómo funciona esa forma aleatoria? Melissa. ¿Significa que él puede transformarse en alien X en cualquier momento? Blay. No hay algo claro pero se supone que cuando Wen golpea el Omnitrix con fuerza como lo hacía de niño y lo sigue haciendo, activa la forma aleatoria pero con este alien es diferente. May. ¿Cómo es diferente? Balax. ¿El alien X está bajo llave? No recuerdo bien pero creo que Kevin pudo crear una forma de cierre a ese ADN con dos llaves y solo de esa forma alien X está disponible. David. Increíble que alguien más que no sea el creador pueda saber el funcionamiento del Omnitrix. ¿De frenar todo con una mano? Yo lo hice contra los incursianos. Soy rival que le haga frente a un alien tenón omnipotente. Adiador galáctico libero todo su poder. No existirá miedo si es que Ben se transforma en ese... Aux. ¿Frenar todo con una mano? No me sorprende ya que es un ser con gran poder. Kim. ¿Incursianos? ¿Qué es eso? Blay. Los incursianos son una raza extraterrestre anfibia conocida por viajar en el conquistando y destruyendo planetas con el objetivo de levantar un imperio así como por, supuestamente, no tener lo suficiente, eso los hace uno de los seres más terribles y detestables de todos. Kaminari. ¿Son ranas alienígenas conquistadora? Chloe. ¿Qué asco ranas asquerosas? Oh Chaco. Oye no digas eso. Reprendió a la rubia mientras abrazaba Tsuyu Balax. Esta vez estoy de acuerdo con Chloe las ranas de ese mundo, Tsuyu no, ella es hermosa, en cambio en ese universo son feísimas menos la princesa, ella también es hermosa y los fan tar que le sacan, diablos. Todos lo quedaron viendo extraño por esa última parte mientras que dos chicas estaban mirándolo con molestia a ese comentario poniendo nervioso al vigilante por las miradas. Balax. Balax. Jejeje no me hagan caso. Kirishina. Wow. Mira otro alien x. Tetsu. Se llama gladiador galáctico, que varonil nombre. Kim. Desato todo el poder contra ese gladiador. Aux. Lo detuvo con una mano. Pensaba que estarían más parejos. Mina. ¿Pero por qué están peleando ambos? Blay. Les contestaré después de ver la hazaña más grande de Alien X Nagant. ¿No me dices crear otro mundo? Dijo en tono de burla. Estando solo allí y sin hacer esfuerzo. Fue capaz de recrear todo el universo. El ADN más poderoso dentro del Omnitrix. Tiene el nombre del Alien X. Un poder más gigante que el cosmos. El resultado de X es igual a B más 2. Para ser un héroe a veces es esencial. Recurrir a un ser que sea celestial. Un poder más gigante que el cosmos. El resultado de X es igual a B más 2. Para ser un héroe a veces es esencial. Recurrir a un ser que sea celestial. Todos quedaron con la boca abierta al ver lo que hizo Alien X. Todos se asustaron ya que lo hizo sin mucho esfuerzo. Reconociéndolo como el Alien más poderoso. Nagant. Debes estar jodiendo. Marinette. Él creó otro universo. Blay. En realidad el mismo universo de ellos fue destruido por el aniquilar un arma con esa capacidad. Alien X lo volvió a recrear. Pero claro hubo unos pequeños cambios que son relevantes. David. El universo destruido y reconstruido en cuestión de minutos. Esto está fuera de mi entendimiento. Melissa. No le busques sentido papá. Ese alien es alguien poderoso y punto. Balax. ¿Cómo te quedó el ojo Kaina? Dijo en tono de burla Nagant. Solo desvió la mirada con vergüenza ya que aún no salía de su asombro al ver tal ser poderoso. Gabriel. ¿Una pregunta? ¿Acaso él también sería capaz de revivir a las personas? Balax. Puede pero si una persona murió por vejes no sería natural que un anciano de 95 años vuelva a la vida para después morir otra vez. Gabriel. ¿Y si es por enfermedad, accidente o fue asesinado? Esas opciones llamó la atención de Olmig Balax. Pues de esa forma se podría decir que Alien X puede solo modificar ese accidente haciendo que sobreviva. Si fuera asesinato él solo haría que pudiera escapar de sus captores y si es por enfermedad la cura sin mucho problema. Gabriel. ¿Entonces usted es capaz de algo así? Dijo esperanzado y su hija lo notó y sabía lo que quería Balax. ¿Quieres que traiga a tu amada esposa curada? Gabriel. ¿Usted haría eso posible? Dijo levantándose de su asiento hasta llegar con el vigilante Balax. Creo que puedo hacerlo, pero a cambio si lo hago deberás decir toda la verdad y no solo eso, su mundo ya vio al mundo de Izuku. Ahora deben ver a todos los portadores de Miraculous y saldrá toda la verdad. Gabriel. ¿Entonces lo haré? Balax. Bien. Entonces, Asiolmig, Mirio y Toga creo que ustedes también quieren ver a alguien. Los mencionados se levantaron de sus asientos para estar al lado de Gabriel Balax puso sus manos en el suelo y se extendió un camino de hielo haciendo estatuas pero sus siluetas eran reconocidas por la mayoría. En eso las estatuas se rompieron y de ellas estaban Nana Shimura, Sir Nintelle y Duice los cuales tenían una auriola encima de sus cabezas y la esposa de Gabriel Emely. Nana. Esperen, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde estoy? Sir. Tengo la misma pregunta. Luice. Estoy vivo. Barra que ocurre yo no morí. Dijo con su doble personalidad Emely. ¿Qué hago aquí? Pero los cuatro se dieron cuenta de quienes estaban frente a ellos los cuales fueron a recibirlos con un abrazo a Diana a ver a su madre corrió a abrazarla junto a su padre, Olmiget y Torino quien se acercó al verla mientras Olmiget abrazaba a su maestra, mirió a su maestro y Toga abrazando a su amigo y acercándose David y Tomura después de que cada uno le explicara lo que pasó se fueron a sentar cada uno a un asiento. Fin del capítulo muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a los vídeos, nos vemos en el siguiente capítulo chao.